Muy buenos días, hoy lunes comenzamos una nueva semana, muchos están ya de vacaciones y el tiempo sigue inestable en prácticamente todo el país. De hecho hasta ahora fíjense como ya podemos observar sus primeros núcleos nubosos, convectivos que ya comienzan a generarse. A esto incluso han dejado chubascos de nuevo en áreas del sur, de Huelva, de Cádiz. Ya comienza también la nubosidad a aparecer en zonas del centro peninsular y es que a lo largo del día hablaremos de eso, de deciros algo más despejados. Más sol de cara a la mañana ya a primeras horas de la tarde, tenemos como aumenta la nubosidad en buena parte del país con chubascos repartidos a gran parte de las regiones. Sobre todo de cara a la tarde estarán más concentrados en áreas del este, también algún chubasco llegando a zonas del centro. No los esperamos para hoy en áreas del litoral cantabrico y tampoco en el litoral del Mediterráneo, donde sí que llegarán de cara a la tarde sería en el archipiélago balear de forma esporádica. Y en Canarias también seguiremos hablando de una jornada con cielos bastante nubosos, incluso dejando por la mañana algunas precipitaciones débiles hacia el oeste del archipiélago. En cuanto a las temperaturas para hoy seguiremos con valores bastante agradables, sin embargo sí es cierto que desciende ligeramente en áreas del centro y del sur peninsular, tan solo uno o dos grados menos con respecto a la jornada de ayer. Y avanzamos un poquito la previsión. De cara a mañana pues seguiremos hablando de tiempo bastante complicado, inestable, sobre todo esta inestabilidad va a comenzar a trasladarse a áreas del este peninsular. Y en el centro esperamos chubascos y tormentas, sobre todo como decimos en buena parte del centro y este del país y ya de cara a lo que es el miércoles, esa segunda operación salida vacacional para muchos, pues la inestabilidad. Todo apunta que ya comenzará a trasladarse a buena parte del este peninsular, en áreas del Mediterráneo, incluso chubascos que podrían ser bastante moderados y tormentosos. También las lluvias débiles comenzarían a llegar a áreas del norte y no se salvan ni tampoco el archipiélago Balear ni Canarias de esas precipitaciones. De momento lo estamos viendo, jornadas de tiempo bastante inestable y además con descenso importante las temperaturas estos dos días, tanto el martes como el miércoles. La que tenemos, no podemos mentir, no gustaría decir otra cosa, pero la situación que tuvimos el año pasado se repite este año. Es una situación muy inestable, es una bolsa de aire frío en altura que además abarca prácticamente todo el país, incluidos los archipiélagos. Y que complica bastante la situación con chubascos, con tormentas, regados por bastantes partes del país. Además con importante descenso de las temperaturas porque fíjense que si por ejemplo hoy en Madrid tenemos 20 grados de máxima de cara, al viernes esperamos 13, tan solo, que es lo que no hemos tenido en meses atrás. ¿Y tú crees que, qué crees que pasará? A ver si están los mapas preparados. Podemos si quieren echar un vistacito a lo que nos espera para lo que es el jueves santo y también el viernes santo, porque como decimos la situación va a seguir bastante complicada. Fíjense el jueves porque ese embolsamiento de aire frío sigue con nosotros, es más, vamos a esperar una lengüeta de aire polar, de frío polar que se cuela por el norte y que va incluso a complicar más la situación si cabe. De cara al jueves esperamos chubascos repartidos en buena parte del país, sobre todo se irán algo más concentrados en áreas del este, del norte, aparecen esas primeras precipitaciones ya algo más persistentes hacia el norte peninsular. Y ya de cara al viernes pues esperamos que la situación se complique incluso un poquito más en áreas del Mediterráneo, en buena parte del este. Esperamos aquí tormentas, incluso chubascos, sobre todo lo que es como decimos concentrados hacia el este del país que podrían ser incluso tormentosos. Todo ello con ese descenso térmico que va a generarse en prácticamente todo el país. Así que de momento estas jornadas pues vienen predominadas por esos chubascos en buena parte de España. Y no se trata de un frente que arrase, que deje lluvias a su paso y que es pues bastante predecible. Esto es un embolsamiento de aire frío pues que deja chubascos esporádicos repartidos a buena parte del país. Y que bueno pues de momento es bastante fiable de aquí a lo que es miércoles, en martes, miércoles y a jueves y viernes iremos un poco pues puntualizando más esa previsión para ver hasta dónde exactamente llegan esas precipitaciones repartidas en España.